Chamamé estás en la sangre, latiendo en el corazón. Con guitarra, con acordeón, te queremos homenajear porque sos chamamé mundial, orgullo de mi corrientes. Para que baile, zapatee toda esta gente. ¡Vamos mis amigos! Y otra vez, que retumbe, que resuene, ¡el fuerte Zapucay! ¡Vamos mis amigos! ¡Vámonos bailarines! ¡Continuamos, continuuamos, continuuamos! ¡Eso chicos, vamos! ¡Aprendense la mano! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Gauchito zapateador! Sos alma de la bailanda Luciendo tu recia estampa Bien te sabes divertir También le podés lucir el baile bien zapateado Y un acordeón que a tu lado Se transforma en Zapucay Y lo tiramos, ¿síguen? ¡Síguen! ¡Esa! ¡Cantamos con el techo arriba! ¡Ahora no! ¡Coracemos el ropacito! ¡Ahora no! ¡Cantamos con otro de nuestros temas! No soy libre para amarte No soy libre para amarte Ya no insistas, por favor Es que existe ya en mi vida La persona que es la dueña de mi amor Siento haberte ilusionado No fue esa la intención Tal vez ambos convertimos Un deseo que no está en el corazón No me digas Que vas a sufrir Que vas a llorar Por un gran error Si nunca se habló De profundizar lo que nos pasó Para que insistir En algo que nunca se concretó Fue algo tan fugaz Que seguramente no hay heridas Para curar Si lo piensas bien Yo sé que muy pronto Rápidamente me olvidarás Y vas a encontrar Ese amor sincero Con el que añoras felicidad Mojando camisales Mojando camisales ¡Oye más! ¡Oye el pavacador! ¡Oye el pavacador! Especial, especial, especial ¡Oye el pavacador! ¡Oye el pavacador! ¡Le baila, le baila, le baila, le baila! ¡Un saludo! ¡Oye el pavacador! 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 Y la palma, la palma, la palma, dale ¿Quién te ha visto y quién te ve? Sufriendo por amor, vos que sos arrogante Vos que me diste a entender, que nunca te importó Que siempre dije amarte Hoy la vida te golpeó y es la soledad Tu triste compañía Pero no confiaste en mí La vez que te ofrecí amarte sin medida La verdad que no sabés Todo lo que te perdiste Si a mi tren no te subiste Cuando estuvo en tu estación El amor por interés Siempre tiene vida corta Sin el pan y sin la torta Te quedaste ya lojera ¡Vamos con los clásicos, muchachos! 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 Y se dieron una vueltilla a la sabana FF Solides en el Señor de la Tarde Gracias al solidista por el lagauchada ¡Buenos! ¡Eso! Vamos con algunos clásicos para ustedes también Después seguimos con nuestras composiciones Dale, 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 dale ¡Eso es la compañera, incansable, incansable, señorita! ¡Fuego! 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 Y continuamos, continuamos, sigue, 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 sigue ¡Eso! ¡Mira, boletita, sigue, 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 sigue! ¡Mueva, mueva, 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 sigue, mueva! ¡Marca el paso, marca el paso, marca el paso! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡El sonido de la tarde, mis amigos, grabando en vivo! ¡Eso! Y continuamos, sigue, 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 sigue ¡Bueno! ¡Y como hice! ¡El cortadito con toda! ¡Eso! Parece que todavía, parece que todavía lo siento sobre mi frente Esos besos amorosos que me brindabas mamá Cuando corría temeroso a esconderme entre tus brazos Se me asustaban los truenos de algún fuerte temporal Recuerdo Me dijeron que sufriste mucho mamita Que llevándome en tu pancita igual tenía que trabajar Para llevar el sustento que luego ayudó a criarme Junto al sueldito de mencho que tenía mi papá Luego fuiste madre y padre soportando el abandono Recuerdo que no dormía escuchándote llorar Pero a pesar de todo Supiste salir al frente Y hacernos hijos derechos bien honrados de verdad Por eso Por eso quiero brindarles a mis hijos con tu ejemplo Ese legado hermoso que me dejaste mamá Y enseñarle a ellos A ellos que son tus nietos Lo que su abuela querida Le ha dejado a su papá Te quiero Te quiero tanto mamita con un amor tan profundo Porque el amor de una madre El amor de una madre nada lo puede igualar Por eso te digo gracias Gracias por haberme dado vida Y porque estoy muy orgulloso Sí, muy orgulloso De que seas De que seas mi mamá El tercer domingo de octubre llegó Quiero venerarte querida mamá Un ramo de flores te vengo a traer Mamita querida, qué linda que estás Sé que es imposible pagarte mamá Todo el sacrificio que hiciste por mí Que nunca me faltes, te pido al Señor Antes de perderte prefiero morir Qué valor que tienen para mí Tus consejos Que siempre me supiste brindar Con mi viejo Por eso les invito a elevar Nuestras copas Y brindar por la felicidad De nuestra mamá Papá, papá mi padre, mi viejo No importa cómo te nombre Lo importante es que te quiero Te llevo al mí donde vayas Recordando tus consejos y hasta todas Y hasta todas tus anécdotas Con cariño las comento Junto a mi madre Junto a mi madre me diste la vida Y los sentimientos Y modelaste de chico Mi infancia y mi crecimiento Al llegar mi adolescencia Me enojé con vos y un tiempo Porque no entendí que eras un hombre De carne y hueso Que eras un hombre normal Con virtudes y con defectos Y creí saberlo todo papá Y no comprendí tus retos Que solo querían guiarme Por el camino correcto Y ahora que tengo mis hijos Ahora que tengo mis cunumices No sabés cómo te entiendo Y trato de inculcarles De enseñarles lo que me enseñaste Viejo Amor, educación y sobre todo Y sobre todo respeto Papá Papá me gustaría por lo menos un momento Volver a ser un niñito Volver a ser un niñito Para decirte te quiero Que me estés en tus brazos Que me des un beso tierno El mismo que me brindabas Para arrullarme los sueños Por eso les pido a ustedes Si tienen vivo a su viejo Visítenlo Abrácenlo Escúchenlo Tomen un mate con él Díganle mucho te quiero Porque el día que se va El día que o mano ya es tarde Para acordarse de eso Y si le ha desdicha Que tu papá ya está muerto Seguro estará presente En tus mejores recuerdos Y estará por vos velando Junto a Dios allá en el cielo Por eso que no te olvido A vos mi querido viejo Te tengo siempre conmigo Con tus queridos nietos A los que a veces malcriabas Como todo, buen abuelo Gracias papá Gracias viejito Por haberme dado la vida Por enseñarme a ser bueno Gracias por tu sacrificio Para brindarnos un techo Gracias por ser un amigo Gracias por darme tu aliento Y ser simplemente mi padre Mi viejo Eso a Dios Eso a Dios Y a la Virgen de Itatí Se lo agradezco Muchas gracias ¡Veo! 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 Si hace rato me di cuenta que ya no me quieres más Si tu amor se ha terminado, yo no sé lo que ha pasado Que me quieres olvidar Te quise de mil modos, y aunque siempre te di todo No logré hacerte feliz Y hoy que triste ya me alejo Con el alma dolorida Te despride tu desprecio que solo me hace sufrir Dame mi ropa y me lo Si a tu lado no te sigo Vamos Andrea Ya se ha muerto nuestro idilio Tu falsía lo mató Vamos Andrea, ¿qué dices? Dame mi ropa y me voy ¿Para qué seguir sufriendo? Tal vez al pasar el tiempo Logré volar de mi amor Y nos vamos para el centro de la provincia Al estilo bien, payo venero Al estilo bien, rabanero Y hoy que es el pastor Y te va, ya te va Y te va, ya te pits ¡Eh! Oye la dama, oye la dama Ya se vienen los blancos, ya se vienen ¡Eso! Ahí están los chicos que vienen de Buenos Aires Después vamos a invitar a Andrea que van a cantar con nosotros Muchas gracias Estamos haciendo un pedido del amigo que nos pidió Quiero vivir esta canción que llegue a tu oído Así recién comprenderás que no te olvido Ven junto a mí que mucho tiempo yo he sufrido Lejos de ti, solo penando yo he vivido Ven pronto junto a mí, dueña de mi sed Que mañana, doctor, te tengo el rancho que te ofrecí Allí junto a los dos, en Nitaraguí Volverá a renacer el cariño que te di Andrea, ¿sabés? Agarrá el micro Cuántas veces conversando con la luna Recordamos aquel viejo naranja Más no dulce, morenita, cual ninguna Sus promesas perfumaban el azar Ella linda, ¿sabés? Ella linda, linda, platea, la refulgente Y su imagen adornaba aquel lugar Yo en cambio por quererte tiernamente Solamente te besaba sin cesar Uy, no importa mi vida que pasen los años Si este amor sincero nunca debe morir Para mí en la vida no hay destenga Y siempre a tu lado quisiera vivir Gracias por el aplauso, arriba nomás Vamos a la cumpleañera No puede faltar el himno de corriente Vamos que nos estamos despidiendo Nunca vayas a olvidar Sé que un día este cantor Me dijo lleno de amor Sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber si existe entre un pensamiento Aquel sentimiento que me supiste tener Olvida mi bien Olvida mi bien el engaño aquel Así nuestro amor irá a renacer Porque comprendí que no sé si existe entre un pensamiento Porque comprendí que no sé vivir Así sin tu querer Me preguntan por qué tomo Y tomo para olvidarte Pues no quiero acostumbrarme a tener que soportar El dolor de no tenerte Y la palma, la palma, la palma, la palma Y que retumbes el último saco A ver cómo dice Che Me preguntan por qué tomo Y tomo para olvidarte Pues no quiero acostumbrarme a tener que soportar El dolor de no tenerte Dicen Que las monjes sigan tíos No son buenas compañías Pero siento que me muero Si me falta tu presencia En mis noches de agonía Como dicen todos Por tu culpa no tomando Me lastima tu recuerdo Esta soledad me hiere con un filo de nostalgia Porque no tengo tus besos Por tu culpa no tomando Por tu culpa no tomando Me lastima tu recuerdo Y nos enamora hoy en arriba Esta soledad me hiere con un filo de nostalgia Porque no tengo tus besos Que me faltan tus besos Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Hay que prenderse Y las palmas Che, vamos Las manos de la rica Las manos de la regla Las manos de la regla Las manos de la regla Esa Una más Los queremos muchísimo Que diga Doña Mirta Que diga el chamamé La familia Araujo Gracias por el aplauso Hasta la próxima Hasta siempre Los queremos mucho Mucha suerte Feliz Pascua para todos De lo nuevo, de lo nuevo Presentamos Con el limpio Con el limpio En nombre de Antonio De César Del hijo De Martín Que les habla Ángel Hasta siempre Gracias Hugo Gracias Andrea Para Liz Nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Nos vamos Salvamos los muchachos De los originales Grandes amigos Consiguieron Ya se vienen los blancos Muchas gracias Hasta la próxima Chau, chau, chau